¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este pedazo de juego, porque es un pedazo de juego gráficamente, está muy bien creado Tiene unos fallos enormes, ¿no? Y bueno, es lo que quiero compartir con vosotros Bueno, vamos a empezar, como he dicho, con los porteros, ¿no? Fijaros, un balón largo, el portero llega, pero no despeja, ¿no? Pense a que tú le des al botón con todas tus ganas El portero no le da la gana de despejar y estamos en el minuto 90, ¿vale? Minuto 90 y parece como que el juego quiere que pierdas Es que es acojonante, yo no me lo explico, no me lo explico Fijaros, ¿no? El portero tiene toda la ventaja del mundo para coger el balón con la mano, ¿vale? E incluso para despejar, pero no despeja, ¿no? Se queda quieto, ¿no? No sé, el portero está dentro del área y no lo manejamos nosotros, ¿no? Que es lo que da rabia, porque si lo manejas tú, pues dices, fallo mío Pero es que no es así, ¿no? No lo manejas tú Entonces la CPU debería de... Bueno, fijaros esta otra jugada también, ¿no? Vaya control, vaya control, amigo Se ha lucido, ¿no? Bueno, pues fijaros también que empiezas así, ¿no? Perdiendo este partido, que al final igual acabas ganando porque luego te da ventajas a ti, ¿no? Yo ya no sé ni qué pensar, ¿no? Pero fijaros toda la ventaja del mundo y fijaros ese control tan malo Que hace que el rival pueda quitarte el balón limpiamente, ¿no? Y encima, bueno, pues por supuesto, tirar a puerta medio cayendo así y marcar gol Más cosas, más cagaditas, ¿no? Fijaros esta, pues es curioso Echa el balón al suelo, va a sacar el largo con el pie para llegar, bueno, pues más lejos, ¿no? Un eleveo o lo que sea Y fijaros, o sea, ya veis, ¿no? Echa el balón ahí al suelo Y fijaros como a la hora de echar el balón hacia arriba no le da el balón No, mal control del portero, no lo explico, no me lo explico Cuando son cosas que nosotros no controlamos el control de balón del portero, ¿no? O sea, que no es fallo, no es fallo del que saca, ¿no? Así, de esa forma Fijaros aquí El portero le coge la espalda al balón Se desentiende totalmente, totalmente del balón Y bueno, acaba cometiendo penalti No sé, fijaros como, bueno, hace ahí un penalti garrafal, ¿no? Y es absurdo, o sea, para mí es una cosa absurda Fijaros, no tiene más que tirarse al suelo para recoger el balón Pero de repente le apetece darse la vuelta No sabe dónde está el balón Y cuando por fin lo encuentra Ya es demasiado tarde Y encima se desentiende totalmente el balón Y va por el jugador a tirarlo, ¿no? Cuando teníamos incluso dos o tres jugadores detrás del balón, ¿no? Para proteger el balón Y ese penalti es un penalti que nosotros no hemos hecho, por supuesto Eh... Otra cagada Ya no hablo de la cagada De que tú despejas, ¿vale? Con el botón de centrar, por ejemplo, ¿no? Le pegas una patada para arriba Y el balón acaba saliendo raso Ya no hablo de eso Sino hablo de que un portero como Casillas Que, joder, pues que cuesta una pasta Eh... Se desentiende del balón Fijaros Ahí está Va por el jugador Y es una cosa que nosotros no hemos hecho, ¿no? Es el portero el que lo hace No sé, una de dos Yo pienso que deberíamos de... Nos deberían de dar la opción de... O controlamos nosotros el portero de alguna forma O por lo menos que no hagan estas cosas Y ya habéis visto, ¿no? Bueno, pero hay más No solo va el tema con... Con los porteros, ¿no? También es el tema de... De las faltas O de los penaltis, ¿no? Que no te pitan Porque... Eh... Muchos de ellos te pitan Cuando en realidad No debería haber pitado el árbitro Pero es que otro montón de veces Otro montonazo de veces No pitan cuando... Yo creo que es una falta... Muy clara Vamos a ver esto Bueno Saquen corto Eh... Del rival Le quitamos el balón ahí Bueno Hacemos un pase Nos quedamos solos Vamos a tirar Y ocurre eso Y luego Eso otro Y eso Y madre mía Al final No sabe si es que... Y no pita absolutamente nada, ¿no? Lo vamos a ver a cámara lenta Y le vamos a dar un poquito más al zoom Fijaros Ahí como sale nuestro jugador Disparado Pero el árbitro Pues parece no importarle, ¿no? Luego encima Eh... Cuando se levanta Lo derriba ahí Bueno Ahí pasa Ha pasado absolutamente de todo Y el árbitro no ha pitado Falta Ni a favor Ni en contra Ni nada Bueno Vamos aquí Con... Con este codazo Vamos a ver Ahora en la repetición Lo vais a ver bastante Bastante mejor El tremendo codazo Que le mete Y no pita absolutamente nada Fijaros ahí ¡Pua! Como le mete todo el codo ¿Vale? Que eso es tarjeta roja Clarísima Vamos en el fútbol Y bueno Sin embargo Mira el grande galloso ahí Y no pita absolutamente nada Bueno Más jugadas ¿Vale? Más jugadas de estas Conflictivas Fijaros Semejante Batacazo Que le mete el portero ¿Vale? Fijaros ahí Como Entra con los dos pies por delante El portero, ¿no? En vez de No sé Pues tirarse con las manos ¿No? Que sería lo suyo Entra con los dos pies por delante Y Bueno Pues derriba al jugador Y el árbitro No pita Absolutamente nada ¿No? Es increíble Es increíble Vamos con otra Todo esto Bueno Están siendo Varias son en modo club Pero vamos En Ultimate Team también Por supuesto Fijaros Fijaros O sea Ahí es que En otras podéis pensar Es que antes Tocó el balón un poquito No O sea Fijaros No toca el balón No Se lo carga Se lo pone en la chepa Y lo derriba totalmente Penalti clarísimo Bueno Chavales Eh De momento Este es el primer capítulo ¿Vale? Que si no Tengo Tendría para hacer Unos cuantísimos vídeos ¿Vale? Así es que bueno De momento Este es el primer capítulo Like si queréis más Sobre Sobre esto ¿Vale? Decidme en los comentarios Que pensáis Que cosas os han pasado A vosotros Y demás Y nos vemos en el siguiente vídeo De Curiosity Chao Chao Suscríbete